Música Estamos aquí en la Universidad Pedagógica acompañando a nuestros hermanos líderes que están en territorios donde han sufrido crímenes de lesa humanidad Estamos aquí acompañándonos y levantando nuestra voz de protesta y acompañamiento para ellos No estamos solos, estamos en unidad, en pensamiento Todos somos guardia indígena, nos protegemos La Guardia es premio nacional de paz La Guardia ha estado acompañando procesos sociales a lo largo y ancho de este país Hoy requiere que nosotros nos pongamos la camiseta por la Guardia La Universidad Pedagógica Nacional como educadora de educadores y con su compromiso con la construcción de la paz El reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural de nuestro país acompaña y se solidariza con el movimiento indígena con los pueblos indígenas de Colombia Y qué bueno que comencemos a hacerlo en este momento en defensa de la vida de nuestros compañeros de la Guardia Indígena de los compañeros indígenas del Cauca Lo que está viviéndose en este momento es que a diario están matando comuneros están atacando las sedes del CRIC están atacando a las autoridades tradicionales Cuando nosotros nos oprimen, oprimen es a todo el pueblo oprimen a nuestra ishaguaya o para otros pachamama que es nuestra madre tierra oprimen a nuestros elementales que es lo que nosotros protegemos a nuestros usos y costumbres, nuestra espiritualidad Es importante que toda la sociedad, las universidades, los entes gubernamentales la comunidad internacional rodee a los pueblos indígenas en Colombia para que se respete su vida, que es sagrada, sus territorios Igualmente es la conmemoración del padre Álvaro Urcué Recordemos que él es el primer sacerdote naza que luchó por todas las condiciones de bienestar de su comunidad por el reconocimiento de la tierra por la lucha precisamente frente a los terratenientes por una condición de recuperación del ser indígena Y por esto estamos aquí diciéndole al Estado colombiano a este país que tiene que preservar la vida de todos nuestros líderes en el territorio Miisichoscua Ipquiqui Un abrazo para todos desde mi corazón Yo soy Guardia Indígena Convoca a una gran concentración el próximo viernes 15 de noviembre Frente al búnker de la Fiscalía a partir de la una de la tarde Profesores Trabajadores Empleados y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional En particular de la Facultad de Educación Física Estaremos participando en esta concentración el 15 de noviembre Previo a la gran movilización del 21 de noviembre En el que toda la nación protestará por el asesinato de nuestros líderes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!